Gruntmec cerca de tu posición. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Suministro confirmado. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! El equipo ataca a un jefe cerca. El equipo ataca a un jefe cerca. ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡El equipo eliminó un objetivo. ¡Aquí está pronto! Rondas completadas. Spartan, simulación terminada.